La educación, tal y como la hemos concebido en nuestra democracia, es motor de igualdad y progreso. Un sistema educativo que hoy corre el riesgo de desaparecer ante los ataques que sufre por parte de los gobiernos de derecha en España y en Madrid. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mantener el presupuesto de becas y ayudas aprobado para este año, especialmente las de comedor, y dejar sin efecto el recorte de 28 millones de euros que ha sufrido tras la aprobación de la ley que modifica los presupuestos para 2012. Dejar sin efecto la supresión del sistema de becas de libros de texto para el curso 12-13. Mantener los precios del comedor escolar fijados para el curso 11-12. Elaborar un plan urgente de gratuidad de los libros de texto para familias con rentas bajas y familias afectadas por el desempleo, así como la puesta en marcha de un programa de implantación progresiva de la gratuidad de libros de texto y material escolar en 2015. La gratuidad de las tasas de educación infantil para las familias con renta per cápita hasta 5.485 euros, así como la congelación de las mismas respecto al curso 11-12. Para las familias con renta per cápita entre 5.485 y 7.440 euros. Suprimir la nueva tasa para la formación profesional de grado superior. Limitar la subida de las tasas universitarias de grados y másteres a la variación del IPC. Recuperar para el curso 12-13 la plantilla docente en primaria y secundaria que finalizó en el curso 10-11. Elaborar un plan que contenga medidas para la reducción del abandono escolar en nuestra región. Eliminar en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2013 los conciertos educativos a centros que segreguen niños y niñas y ello supondría un ahorro de 27 millones de euros anuales. Eliminar las deducciones fiscales que de manera mayoritaria reciben familias con altas rentas para escolarizar a sus hijos en la escuela de titularidad privada. Y, en segundo lugar, instar al Gobierno de España a anular las subidas de tipo impositivo del IVA previstas en el Real Decreto Ley 20-2012 referidas a materia escolar. Bien, la posición de un no progreso y de moda en ese sentido es clara, conocida y, bueno, más que de sobra, y lo voy a repetir. Hay que devolver las competencias en educación al Gobierno central. Frases tan ocurrentes como que la educación infantil no se educa, del actual ministro Du, hablan por sí solas. La tasa de este fracaso escolar y abandono es escandalosa y no hay ninguna universidad española entre las 100 mejores. Y no solamente por lo que acabo de exponer, sino porque es un debate que hay que elevarlo con mucha más seriedad, quitando, por supuesto, cualquier interés electoralista, me estenderé la votación. Las medidas que están adoptando suponen nuevos recortes que se ceban con quienes más necesitan las ayudas públicas para continuar sus estudios. El Gobierno del PP ha ideado una forma de selección y segregación encubierta contra los estudiantes de las clases sociales más desfavorecidas. Coincidimos con toda la comunidad educativa en que este es el peor curso desde la vuelta a la democracia en este país, debido a las graves consecuencias de los recortes en educación. Desde Izquierda Unida, una vez más, también exigimos no solo que se retire cualquier tipo de financiación pública a todos los centros educativos de cualquier parte del Estado que practiquen este tipo de discriminación sexual, unos 67,11 en Madrid, nueve de ellos del Opus Dei, que además cuentan con generosas cesiones de suelo de la Administración de la Comunidad de Madrid, de la señora Esperanza Reguirre. Es el Gobierno actual el que, con sus políticas de control del gasto público, austeridad, pago de intereses de deuda que ustedes dejaron, el que trata de revertir la situación. Nosotros proponemos libertad. Ustedes, intervencionismo. Dicen que la educación en la Comunidad de Madrid no se asienta sobre los principios de igualdad de oportunidades. Se vuelven a equivocar. La libertad de elección de centro, la zona única, permite precisamente eso. Hablan de supresión de becas de libros de texto y comedor. No hablan de precios reducidos de comedor ni del sistema de préstamos de libros que está llevando a cabo la comunidad. Yo les lanzo una pregunta que ya les lanzó la expresidenta de la comunidad a su portavoz en la Asamblea. ¿Ustedes prohibirían un padre llevar a un hijo a un colegio de educación diferenciada? ¿Se lo prohibirían? Don Manuel, tengo que decirle que el director de área territorial, que han nombrado ustedes y que hace una gran labor, es un gran profesional, reconoce públicamente una y otra vez el esfuerzo que este país hizo con la LOXE para escolarizar los niños hasta los 16 años de forma obligatoria. Han hecho una contrarreforma segregadora e injusta que perjudica al alumnado con necesidades educativas especiales, que ahonda en las desigualdades y que no resuelve ninguno de los problemas que el sistema educativo tiene. Esa contrarreforma, además, tiene un calado ideológico profundo que quiere dar cabida a su ideario neoconservador. Con las medidas adoptadas, quitando becas, subiendo tasas y precios, hacinando las aulas y despidiendo maestros y profesores, ustedes están ahondando en la desigualdad, como les he dicho anteriormente. A nuestros vecinos, a nuestros niños y a nuestras niñas, que solo tienen esto para atender la subida de precios en los libros, tienen esto a nadie más. Les han dejado ustedes solos, don Manuel. De que esta ciudad tiene el mayor número de alumnos escolarizados de la región, que la mayoría aplastante de niños y niñas de esta ciudad están en la escuela pública, que la escuela concertada que hay en esta ciudad no segrega niños de niñas y defiende y rompe una lanza por ese modelo de concertada de cooperativas de maestros, que están como subsidiarios de la pública y no al revés. Más de 2.000 niños dejan de comer ahora en los comedores escolares de Fonabrada, ahora mismo. Pasamos de 7.152 a 5.148. 2.000. Son mujeres que tenían, algunas de ellas que trabajaban en los comedores, tenían contratos a tiempo parcial y ahora al paro. A esta contrarreforma no tenemos más remedio que decirle que no, que no y que no. Pero yo me gustaría saber una cosa. ¿Usted hace de Camaleón cuando va a su centro y les explica a sus compañeros esto? ¿O cuando llega allí ya no les explica lo que defiende en educación pública en este pleno? Y desde luego somos libres todos, muy, muy libres de elegir dónde queremos educar a nuestros hijos. Pero el que quiera educarle en un colegio Lopus Dei, que lo pague no con mi dinero ni con mis impuestos. Pues mire, cuando yo llego a mi colegio, soy concejal del PP, soy director y soy persona. Y no le voy a dar explicaciones de lo que hago yo en mi colegio, por supuesto. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, bueno, pues con los datos de OCDB que es un sistema absolutamente insostenible. Inversión de mucho dinero, resultados cero. Pues si eso sostenible, si esa es la sostenibilidad que ustedes quieren, permítanme que, bueno, que quede alucinado. Que diga usted eso de que resultados cero. Parece mentira que diga usted que resultados cero. El sistema español tiene dificultades. Ustedes las están ahondando, pero resultados cero no. O en su cole, los niños y niñas y los docentes, el resultado es cero. Por ejemplo, ustedes han suprimido las becas de libro de texto en esta región y, por tanto, en esta ciudad. Nosotros hemos aumentado la partida un 16%. El sistema de libro de préstamo, llamarle sistema a eso. Nosotros creemos en el préstamo de libros de texto, lo hemos dicho públicamente, pero para todos. Ustedes solamente quieren para los más pobres, porque en realidad lo que quieren es ahorrarse las becas. Yo creo que usted va a ser el único director de Fuenlabrada que está a favor de que hayan eliminado el tema de las ayudas a la adquisición de libros de texto y becas para el material. Yo creo que va a ser el único. Si yo lo que quiero saber es que le diga qué le dice usted a la familia, a esos niños que habían cogido su matriculación en escuelas infantiles y que ahora no se han borrado porque no pueden pagarla, porque han aumentado un 175% las plazas escolares en las escuelas infantiles. ¿Qué le dice usted? ¡Suscríbete al canal!